Grupo Renacimiento Musical Renacimiento Musical Renacimiento Musical De Tequesquilito Orizatlan Hidalgo En la batería Mi primera voz Cifrano Hernández Hernández En el bajo Alfredo Hernández Hernández En la guitarra Ulises Hernández Hernández En los teclados Lalo Hernández Hernández Percusión Silvestre Hernández 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 Segunda voz Mariano Hernández Hernández Buenas noches Buenas noches Renacimiento Musical Renacimiento Musical 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 Comenzamos Comenzamos Buenas tequita mix Hey 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 El Consentido Para ti Si mego dices que me quieres mucho Mego lego me lo creo yo Si mego dices que me quieres mucho Mego lego me lo creo yo Que tanto rollo me dices tú Que es de mentiras de malo amor Que tanto rollo me dices tú Que es de mentiras de malo amor Ay A ver ¡Eche de vapor, ¡eche de vapor, eche de vapor! ¡Eche de sabor, eche de vapor! ¡Bien, ¿eh, eh, 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 eh! Si luego dices que me quieres mucho, luego luego me lo creo yo Si luego dices que me quieres mucho, luego luego me lo creo yo Porque tanto rollo me dices tú, desde mentiras te pasó amor Porque tanto rollo me dices tú, desde mentiras te pasó amor Ahí está, 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 ahí está ¡Adiós, compadre! ¡Vamos a bailar! ¡La pista del baile show! ¡Bueno, rico! ¡Suena rico! ¡Quieren lo bueno! ¡Adiós, compadre! ¡El baile show! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo lo quería escuchar El grupo El más contento ¡Sí señor! ¡Vente, te escribo, papá! ¡Para toda mi gente, eso! ¡Eso bailando, bailando, eso! ¡Túlo! ¡Muevelo, muevelo, eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡No se cumple, hombre! ¡Bueno, todo mi gente, con titlas, saludos, ándale! ¡Para todos los compañeros! ¡Están bailando, sabroso, eso! ¡La pura sabor! ¡La pura sabor! ¡La pura sabor! ¡Listo, son eso! ¡Listo se va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí va! ¡Aquí va para el ingeniero de Odio! ¡Saludos! ¡Aquí va para los amigos de Tama Grande, claro! ¡Saludos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo que te gusta! ¡Listo! Suena rico, suena rico Jimmy Tutti, Jimmy Tutti Queda, queda, ¿cuál es tu? A ver si suena, si suena A puro renacimiento A ver nada más Para mi que te ayude con ese ringo Agua tinta, claro ¡Saludos! ¡Hey! 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 ¡Puros chavos! ¡Nacimiento compadre! ¡No se tiene poca! A ver malos amigos de Dicito Esquilico ¡Vaya programa Clemente! ¡Bienvenidos! 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 ¡Eso es el sabor! ¡Echere el álbum! ¡Vaya para la familia Martínez! ¡Juba! ¡Venga! 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 ¡Venga bailando! ¡Así viene su lado compadre! ¡Vaya por Veracruz! ¡Hidalgo! ¡Y salve el poto fin! ¡Eso es el sabor! ¡Eso es! ¡Eso es el rato! ¡Vaya! ¡Para la gente que viene llegando desde Mocerré, Caballón! ¡Saludos! ¡Y bailando con todos! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 Y esto se va ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Celestial! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Aca para mi gente que viene llanto hacia allá de San Guadalajara, Jalisco Ya por San Juan Guadalajara, Jalisco, Jalisco Allá para el amigo Juan Dominguez, Jalisco, Juan Domingo, Juan Dominguez Seguro que si son Para todos los amigos allá de Los Somos Corizatán Bienvenidos Ánimo Peque, Ánimo Peque Allá para Chucho Échale, échale, échale Marcando el paso, Marcando el paso Me llama la batería Ánimo Ramiro Ánimo Peque, Ánimo Peque Ya para Severino Gutiérrez Ánimo Uy, uy, uy Ánimo Peque Ánimo Peque Ánimo Peque Ánimo Peque Música Ánimo Peque Ánimo Peque Ánimo Peque Echale sabor Ahí está lo que te gusta Ahí está lo que te gusta Un renacimiento Los chavos del renacimiento El más contento ¡Lleve todo, lleve todo! 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 Con la música, Región de Nuevo Acerca ¡Vamos bailando el show! ¡Vamos bailando! ¡Vaya, vaya! ¡Sí! ¡Es un día! ¡Válemelo, compañero, Lucio! ¡Válemelo, compañero, bailando, bailando con todo el show! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, señor! ¡No venga bailando! ¡No vas que no vayas a llorar! ¡No vayas a llorar el show! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Para ti! ¡Gúselo! ¡Ahí está el sabor, ahí está el sabor! ¡Algo lado! ¡Bueno, bueno, más! ¡Bueno, muévelo! ¡Allá para la guitarra! ¡Ánimo, Ulises! ¡Qué sabrosura, qué sabrosura! ¡Viene con más cuenza penuca! ¡Ahí está la beba sabrosura! ¡La pura sabrosura que ya hay! ¡Vaya para Juan Domingo! ¡Saludos a todos! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡A la pura sabrosura! ¡Sí, bueno, sabrosura! ¡Sí, bailando! Para mi gente de Teguesquilico Ahí lo somos Soy el fuerte de Alganche, bienvenidos ¡Buenos! Para mi gente de Teguesquilico ¡Banda suerte de Alganche, buenos! ¡Echale el huevo a papá! ¡Haremos Freddy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jeje!